Bueno, buenas tardes. Lo primero, gracias a todos por estar aquí y sobre todo por darnos esta oportunidad. Estoy un poquito nerviosa porque yo normalmente soy la que está detrás de la cámara, no delante, entonces es un poco de presión. Bueno, no me he presentado. Mi nombre es Julia Bermejo y, bueno, esta es mi acompañante. Es mi cámara que va conmigo a todos los sitios. Hoy he venido aquí para convenceros a todos de que os digitalicéis y para contaros por qué es importante la imagen. No sé si sabíais que el 73% de los usuarios que ven un vídeo tienden a adquirir un producto asociado a ese vídeo y que, además, los posts que llevan vídeo obtienen tres veces más respuesta que aquellos que no lo tienen. Pero es que, además, el 92% de las personas que ven vídeos en sus dispositivos móviles los comparten con todos sus amigos y con sus contactos. Por eso, el uso del vídeo en la estrategia de marketing proporciona grandes logros. ¡Gracias! 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 Bueno, y esto es J-Beta Studio, un proyecto personal que busca ofrecer un servicio personalizado a todas las empresas grandes o pequeñas que quieran mejorar su imagen de marca. Pero, además, es un producto que quiere ayudar a los particulares a recordar momentos importantes de su vida. Tenemos experiencia de cinco años en el sector audiovisual y nos gusta definir nuestro estilo como moderno, fresco y adaptado a los nuevos medios de comunicación. Este proyecto comenzó siendo algo orientado a los eventos, como en el que estamos hoy, pero también era un proyecto orientado al sector de las bodas. Lo que pasó es que llegó una pandemia que hizo que tuviéramos que reinventarnos y adaptarnos a esta nueva situación. Al principio, nos gustaba llamarnos capturadores de momentos porque eso es lo que somos, capturamos momentos con nuestra cámara. Pero ahora también somos creadores de contenido. Ofrecemos vídeo marketing y fotografía de producto a todas aquellas empresas que quieran contratarnos desde el pequeño comercio local hasta particulares o emprendedores o formadores. El vídeo marketing es una técnica de marketing que utiliza material audiovisual para promocionar un servicio, producto o marca. Es, además, una herramienta online que sirve para lograr diferentes objetivos a través de estas estrategias. Y, además, agrega valor a la marca y le da personalidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues en JETA Studio queremos cuidar tu marca y reforzarla. Te ayudamos a digitalizarte. Tenemos tres tipos de servicios. El primero es la grabación, el segundo la edición y el tercero, y no menos importante, la fotografía. ¿Y cómo lo hacemos? Pues realizamos vídeo y fotografía desde la idea inicial hasta la edición final. Buscamos la mejor opción para cada producto y cada empresa. Dentro de los vídeos ofrecemos diferentes tipos de vídeos que pueden ser de experiencia o testimoniales, vídeos corporativos como lo que hoy haríamos en un sitio como este. Pero también vídeos demostrativos de producto, videotutoriales que expliquen un poco el funcionamiento de esos productos y unos vídeos un poco más personales como es el videoblog o el storytelling que cuenta un poco la historia de la empresa o del producto. Por último, y como ya dije antes, no menos importante, ofrecemos la fotografía para eventos o para producto que ahora con esto de la pandemia se ha puesto muy de moda las tiendas online que necesitan unas fotos bonitas de sus productos para su venta. Ya han confiado en nosotros marcas importantes como el horno San José o el escenario Market y bueno, como tampoco tenemos mucho más tiempo, os voy a dejar de resumen este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!